Buenas noches, caballero. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido yo soy. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ha entrado pisando fuerte, así con energía, se ha plantado y estoy intrigado por saber a quién va a imitar. Pero antes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Hernán González. ¿Te dedicas a la música? Sí, sí, actualmente. Tengo una banda que se llama Los Monkeys. Ayer hemos lanzado nuestro segundo álbum. Hemos filmado un video con Santino de la Torre que ha llegado hace poco, para lanzarlo afuera. Yo toco guitarra en la banda. Qué bueno, qué bueno. O sea que tenemos garantizado que es un músico el que está presentándose en este momento en el escenario. Muchas gracias por venir a nuestro casting. ¿A quién imitas tú? Al cantante de Metallica, James Hetfield. Muy bien, muy bien. A ver, caballero. ¿Qué es lo que pasa con Arequipa que pasan estas cosas siempre? Hay muchos rockeros buenos aquí. Bueno, para mí es suficiente para invitarlo a la siguiente ronda de casting en Lima. Tienes la Benny entonces del jurado. Wow. Caballero, de frente, invitado a la siguiente ronda. Y eso va a ser muy bueno para tu banda también. Gracias. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. YEEEH!